¡Jejeje! ¡Wopi! ¡Jejeje! ¡Yepi! ¡Hola, Coco! ¡Hola, vaya! ¡Mira lo alto que puedo saltar! ¡Jejeje! ¡Puedo saltar al espacio! ¡Mira! ¡Wopi! 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 ¡Yay! ¡Wopi! ¿Trajiste una estrella del espacio? ¡No lo puedo creer! ¡Trajiste! ¡Salté al espacio! ¡Ahora yo quiero hacerlo! ¡Uno, dos, tres! ¡Te dije, Maya! ¡Mira, Coco! ¡Es Kelly Gerardi! ¡Hola, Maya! ¡Hola, Coco! ¡Hola! ¿Qué estás haciendo en el espacio? ¡I'm here in space to conduct research! I brought a bunch of experiments with me and I'm going to see how my body reacts to the unique environment of space. ¡Wow! ¡No sabía que eras astronauta! Yeah, I am. I'm a new type of astronaut. I'm a researcher and a citizen scientist. ¿Así que cualquier persona puede ir al espacio? ¡Incluso yo! Yes, even you, Coco. With patience and dedication, you can absolutely go to space and become an astronaut, too. When I think about my own little girl, Delta, who's three years old, I want her to grow up knowing that not even the sky is the limit. You have to dream big. ¡Wow, Kelly! ¿Qué es lo que más te gusta del espacio? I think my favorite part about space is looking out the window and looking down at planet Earth and seeing all 7 billion fellow humans back down there. I think looking at it really can change your perspective. ¡Wow! ¡Me encanta aprender sobre todas las estrellas y leer sobre ellas! You do? Well, then you're going to love the book that I have coming out. It's called Luna Muna and it's about a little girl who's going to be an astronaut when she grows up and she goes on Out of This World Adventures. I can't wait for you to read it. ¡Oh, me encantaría leerlo! ¡Me encanta el espacio! Bueno, gracias por hablar con nosotros, Kelly. ¡Suerte! See you later, guys. It was so great chatting. Keep reaching for the stars. ¡Wow! ¡Nadie nos va a creer, vaya!